¿Qué es el mes de septiembre? Se le ocurre a él y que yo ahora refrio porque vale la pena el nuevo nombre del mes de septiembre. Y eso viene a colación porque pues hay un macro simulacro para que en toda la república, pues el 19 de septiembre se logre hacer evacuaciones de los lugares que concurren, que están llenos de gente. Entonces pues esto lo voy a soltar de este modo, macro simulacro. Quise entrarle al simulacro de evacuación temblorosa y salió también la cosa que por poco me masacro, del miedo que me demacro, y a casa llegué asustado, carilargo y agachado, cuando me atajó mi esposa advirtiéndome imperiosa, aquí no entras evacuado. Gracias. 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 Gracias.